a ver aquí están los perros están los perros de mierda viendo a quién robar hijos de su pujísima madre si nos encontramos un carro para los que sean de otro lugar la chota son los policías madre perro pero como les dije que hoy vamos a manejar asqueroso pero de ahí en fuera me fascina el mod porque realmente así son los camiones urbanos en la vía real la neta los asientos tienen realismo así son nada más que en la vía real apestan a sudor apestan a sudor a miados y a todo regresamos a las carreteras hermanos y hoy tenemos este precioso urbano y hoy sí me voy a chingar una chelita hoy sí como no hoy sea merita aquí la voy a destapar una corona de 473 está bien maciza está bien fría les voy a decir dónde estamos y para dónde vamos estamos aquí en hermosillo y vamos para moctezuma aquí el gps nos pide que nos vayamos hasta acá y regresemos pero no mames vamos a hacer todo ese desver que vamos a llegar nada más aquí y aquí agarramos este retorno y nos vamos para allá traemos este international hecho por crack ex el buen crack ex lo voy a enseñar por dentro yo no sé cómo ese compa me acomode tantito yo no sé cómo ese compa le hace para para poner al vato que viene aquí el boina el ayudante no sé cómo le hace para ponerlo yo no encontré ahí sí compa si puedes tirando en la mano con un este con un tutorial de cómo poner bien todos los objetos porque la gente yo no encontré cómo poner ni siquiera tampoco encontré cómo ponerle por fuera de los de skins que salen en tu vídeo pero bueno le puse color rojo para que se vea camachín y vámonos porque se nos va a ser rea tarde vámonos a unos a unos para atrás para atrás para atrás para atrás para salir bien ahí creo que aquí ya salimos bien la neta hoy sí voy a manejar asqueroso voy a manejar vuelto verga voy a manejar lo más cochino posible que se pueda porque así manejan en la vida real estos compas la neta hoy decidí grabar con una chela porque ya se meditaba tomar una chelita para una chela grabando lo que no me gusta este mod es este de que no se ve bien traemos un diagrama a seis velocidades como les digo hoy sí voy a manejar hoy voy a manejar lo más asqueroso posible como en la vida real estos estos compas manera no me gusta como este tronco aquí que se ve el pedazo de plástico que se ve aquí porque no porque me quita visibilidad a la hora de dar vuelta hacia la izquierda los lógicamente pero pero de ahí en fuera me fascina el mod porque realmente así son los camiones urbanos en la vida real la neta los los asientos tienen realismo así son nada más que en la vida real apestan a sudor apestan a sudor a miados y a todo la neta quien de ustedes no se ha chingado no se ha tirado una miada en un en un en un camión de estos si no eres barrio nunca te has tomado nunca te has tirado una una orinada en un camión de estos yo sí cuando iba en la prepa siempre que me regalé sienten siempre que me regresaba de pistear porque en la prepa que yo iba siempre pisteamos en en la playa porque nos quedaba cerca la playa a una cuadra nos quedaba la playa a la verga entonces siempre siempre que yo me venía de regreso siempre que venía yo de regreso este ahí le pegamos un vergazo pero dijimos que hoy íbamos a manejar lo más asqueroso como estos vatos manejan entonces siempre que venía yo de regreso de de la preparatoria siempre me venía yo orinando porque porque había yo pisteado y me daban unas ganas de orinar y siempre la neta asquerosamente me orinaba hasta atrás del 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 camión urbano siempre me orinaba siempre 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 hay que asesoría se en no pasarse ese es el retorno que no sé cómo está el retorno es como decía siempre siempre hacía lo mismo salud banda entonces pues qué les puedo decir a la verga pero es contrario pero como les dije que hoy vamos a manejar asqueroso entonces por eso nos vamos por acá a te pases de verga lo bueno que está como descubierto y lo bueno que no está tan culero lo bueno que no está tan culero como se llama el ahora sí que el el pavimento pues si como les venía haciendo la nota yo sí sí hacía esas puercadas de de orinarme hasta atrás en los camiones urbanos pero pues yo tenía 17 18 años eso que les cuento es por allá del 2013 2014 aquí vamos a desviarnos vamos a tratar de manejar lo más asqueroso posible me gusta el mod lo que no sé cómo poner el compa que viene aquí al lado ahí sí nuestro compa crack ex ve y llega a ver este vídeo carnal a veces es un tutorial de cómo poner todos los objetos del y cómo poner las skins de verdad que yo le traigo ganas a un naiko a un magno esos chatitos que se ven acá mamalones hola verga para dónde es para dónde es para dónde es ok vayamos a buscar una nueva verga güey yo escuché vete por la izquierda y hay doble raya de que no se puede rebasar por poco y nos estrellamos o con el muro ese puta para fin de cuentas ahí lo salió lo mismo mira este pendejo madre perro hasta ahorita no nos hemos encontrado a la chota para los que sean de otro lugar la chota son los policías nosotros vamos a ir y y y y y y y Vamos bien, vamos bien Como que se mueve un poco el volante Como que pierde estabilidad Pero yo creo que eso ya es del mod Eso ya es la elaboración del mod Venimos pisteando Venimos relax Venimos tranquilones Pisteando, pero tranquilones Así venimos algo recios Venimos algo recios, pero Pero vale Venimos como a 90 Venimos casi a 100 Pues sí, sí, más o menos Ah, es que pierde mucha estabilidad Nadie te me di cuenta que en las curvas Pierde mucha estabilidad Y es este mod Porque ahí te va carnal crack Ah, mira Sí, a huevo Este pierde demasiada estabilidad Demasiada El otro El otro urbano no pierde O sea, no hace eso Pero este sí Pero este sí Porque incluso hasta el volante Se mueve solo Pero ahí ya es diseño del mod Mira No sé si la cámara se logra ver Pero se mueve solo el volante Entonces a alta velocidad Si pierde Pierde estabilidad El mod O sea, el camión No venimos Ni siquiera traemos Bueno, supuestamente Ni siquiera traemos Ni siquiera traemos carga Por así decirlo No sé cuánto nos haga falta Para llegar a A Moctezuma Bueno, pues Ahí vamos Falta todo este pedazo Pues tampoco nos falta poco Y el problema es que En estas calles Es muy complicado Levantar la velocidad Pues Y más que no tiene buena estabilidad Todavía es más complicado Aquí nos vale verga Y nos Si nos encontramos Un carro De frente Vale, verga Vamos a asegurarnos Que no venga nadie Ay, disculpe banda Ya hicimos nuestra primera calabaza Salud Ahí sí fue culpa mía Por meterme De frente Pero como dijimos Al principio del video Íbamos a manejar Lo más asqueroso posible O sea Lo más cochino La verdad Este mod Si me Pues Perdóname Crackets Compa mío Pero sí Me frató un poquillo Más que nada En la estabilidad Porque el otro Porque el otro Urbano No me acuerdo Como se llama Ese tiene una estabilidad Méndiga No sé si sean Diferentes No sé si la base Sea la misma Pero no creo que No creo Porque el otro Tiene una estabilidad Entonces ahí sí Falta trabajar Falta trabajar El mod A profundidad Buenos trampolines Que desarrolla esta banda Vamos a doblar Hacia la derecha Ah mira Aquí están los perros Ahí están los perros De mierda Viendo a quien robar Hijo de su putísima madre Órale verga Este perro No mames Ahí se dieron cuenta Que no fue mi culpa Que este pendejo Se quedó ahí parado Como verga Ya lo había Ya le había arrasado Y para qué Puta madre Se para el pinche Pendejo Este de mierda Tú chinga Tu madre Güey Ya estaba de este lado No sé para qué Verga Se quedó parado El pendejo Tres Neta que parece que estoy jugando en Air Force Speed Porque el volante, o sea, a lo mejor ustedes no se casan Pero la neta, la estabilidad está de la verga Yo por eso prefiero traerle un Volvo Lógicamente un BNR, un BNL Un Mac O sea, prefiero traer otros, otros, este, trailers, ¿no? Que tienen, quieras o no, los trailers tienen más estabilidad que este O sea, es que este, no, es que no Ustedes no están jugando en este momento Pero, sí Se siente mucha inestabilidad Se siente muy duro el volante, además Se mueve solo, o sea, literal, se mueve solo Yo creo que esta va a ser la última vez que yo juegue este mod Este urbano Me gusta más el otro urbano ¿Por qué? Porque la experiencia de juego no está chida Hasta que lo componga nuestro compa Y ahí va a estar más chingona Algún error debe tener por ahí Oh, hijo de toda tu reputísima madre Malditos perros estos hijos de su regramputa madre Chinguen a su madre, perros Ustedes vieron que la culpa la tuvieron ellos, no yo Ellos tienen que espejear Bueno, y quién sabe ¿Quién tendrá la culpa ahí? Bueno, creo que yo, eh Creo que yo porque No sé Los dos quisimos rebasar, pero Bueno, se supone que cuando rebasas, rebasar Es porque tú llevas alta velocidad Oh, la verga Porque tú llevas alta velocidad Uh, vale, papá Si no hacía esa maniobra loca Nos íbamos a matar ahí Maniobras, maniobras everywhere No es que neta el volante hay que agarrarlo duro Porque si no se te mueve solo Ay, hijo de perra Yo creo que hay espacio para abrirse Es que se mueve solo esta madre Neta, que si ustedes vinieran manejando Iban a sentir Lo que yo siento de O sea, en las manos, pues De cómo se mueve solo esta madre Uf, pasamos rozando ese cabrón Perros putos de mierda Puercos asquerosos Ojalá algún día tenga un suscriptor policía Para decirle todas sus Todas sus mamadas al perro ese Decile a sus mamadas Banearlo, correrlo, bloquearlo A la verga de mi canal Por puto Hijo de su putísima madre Freno, freno, freno Si no metemos freno nos vamos A la verga Casi nos vamos a la chingada Quien sabe cuánto nos falte por llegar Nos faltan A la verga 136 kilómetros Tampoco como que ya estamos a la vuelta Tampoco como que ya estamos ya llegando Ahí lo bueno que ese compas se paró Porque si no nos íbamos a hacer mierda Nos íbamos a hacer mierda Ya quiero llegar para bajar por otra chela A mi refrigerador No me compré muchas Me compré nada más un 6 Lo que son 6 latas Oh la verga Venimos rozando Ahí viene el carro Vienen carros Dígame banda Si creen que vengo manejando bien Como maneja un buen camionero urbano Loco Bestia Sin ética Sin moral A la quita no quiso entrar Se trabó Pero La última Si la metimos Si la metimos Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Eso no si viene Pero ya Lo estamos rebasando Que no venga nadie Vámonos 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 Ah es que este Neta que porque traigo el freno Traigo el pie en el freno Si no Pierde más estabilidad De lo que De lo que pierde Neta carnal crack ex Te quiero un chingo carnal No te conozco Te la rifas en los mods Pero si le hace falta Meterle estabilidad a esta madre Se maneja Ah la verga Ya viene el coche Algo que no dio tiempo Otra cosa que más hace falta Es meterle mod Tráfico mexicano Es que la neta Yo no sé Ustedes Yo estoy en contra O sea Pendejamente Porque desconozco De la programación Desconozco de Pues Desconozco de De como se manejan Las actualizaciones Y todo ese pedo Del American Truck Pero Ah la verga No Ya no me dio tiempo Ya Ya no me dio tiempo De meterme Pero bueno Dijimos que íbamos a manejar Cochino No hay No hay pedo Entonces yo no sé Ustedes que piensan De las actualizaciones Que se traen un mame Se traen una puta Gribilla Se traen Unas putas actualizaciones Oye cabrón O sea Que le modificaron Un árbol Ahí Ya Actualízalo Ah mame O sea Haz actualización De los juegos Pero cuando haya Cambios de verdad Cuando haya nuevo Mapa Cuando haya algo nuevo Ah que pusimos un nuevo río Actualización No mames wey A lo que voy con esto No me molesta tanto eso Me molesta que cuando actualizan ellos el juego Me molesta que cuando actualizan ellos el juego Ya llegamos Ya hemos llegado Que ellos lo actualizan Y el pedo es este El pedo son los mods Por ejemplo Yo no tengo tráfico de mods Ahorita Porque no he encontrado Un mod De tráfico mexicano Compatible con la 1.46 Tengo que metralla Tengo que metralla Entonces aquí Espérame Es que aquí ya no me Dame chance carnal Dame chance Entonces a lo que iba O sea Entonces a lo que iba Este Trae una Trae una Puta Jiribilla Con las Putas Actualizaciones Que para La verga O sea Entonces yo El pedo son esos Que hay que cambiar de mods Y acuérdense Que hay mods Hay mods Que no se No se actualizan Yo no he encontrado todavía Eh No he encontrado todavía El mod Actualizado A la 1.46 Del tráfico mexicano Entonces Yo si estoy un poco Si estoy un poco En contra en eso De las actualizaciones Claro Todo es bueno Actualizar Cierto Por eso se llama Actualización Pero no mames O sea Deberán de actual Quieren actualizar El juego cada mes O sea No mames Pero bueno Ese es mi punto de vista Hay gente que quizá Le guste las actualizaciones A mi no me gusta La verdad mucho O sea Yo no se Por que no actualizan El juego A la misma Puta La versión Pero bueno Como les decía Desconozco El Desconozco El verdadero motivo De la programación De como se maneja Pero Aquí estoy dando vuelta Nada más como Pendejo ¿Dónde nos vamos a parquear? ¿Dónde nos vamos a poner? Vamos a ponernos por acá ¿Dónde? ¿Dónde? Bien Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Denle un buen like Denle un buen like Y nos vemos En el próximo video De American Truck Simulator Y no olviden Chingazo de la chela Bien fría Dónde Bien fría